¿Dónde diablos jugaría cada club de la Liga MX y no tiene su estadio? América está a otro nivel. Cruz Azul. Acá la verdad es que es sencillo. Si Cruz Azul es local en el Estadio Azul, cuando este no está disponible, juegan en el Azteca. Y si son locales en el Azteca, su otro estadio es el Azul, tal cual pasa en la actualidad. Bueno, sí, estadio ciudad de los deportes, para que no me corrijan en los comentarios. Pero todos lo conocemos como Estadio Azul. Mazatlán. Si el estadio Encanto no llega a estar disponible, lo más lógico es que los cañoneros le pidan el paro, pues ahí los dorados. Comparten estado los dos equipos, así que lo más lógico sería eso. Puebla. Ya ha pasado y por eso lo sabemos. Cuando la Franca no tiene al Estadio Cuauhtémoc disponible, se va al Estadio Olímpico de la UAP, el que fue el hogar de los ya difuntos Lobos UAP. Gallos blancos. ¿Qué dijeron? ¿Que por la cercanía con la Ciudad de México jugarían en el estadio de esta ciudad? Pues no, gambeteros. Los gallos habrían elegido al Estadio Morelos, como en la cancha donde juegan cuando la corregidora no está disponible. Atlético de San Luis. No ha pasado que San Luis se quede sin su estadio. Pero aunque muchos no lo saben, hay otro estadio en el estado que podría usarlo. El estadio Plan de San Luis sería la cancha donde juegan los potosinos y el Alfonso Lastras no está disponible. Rayados. Obvio no le van a pedir el volcán a los tígeres. Lo más seguro es que Rayados pediría jugar en el Estadio Banorte, hogar de los borregos del TEC de Monterrey, donde se juega fútbol americano y recordaría aquellas épocas del tecnológico universitario. No ha pasado todavía, pero cuando se lo han llegado a plantear, parece que pedirían jugar en el Estadio Francisco Zarco, ubicado en Durango y, por supuesto, hogar de los alacranes de Durango. Toluca. Toluca sí cambiará de ciudad para jugar sus partidos si el Nemesio 10 no está disponible. El elegido sería el Estadio Ciudad de los Deportes. Años atrás, ya esta posibilidad se había platicado y se decidió que, en caso de que el Nemesio 10 no estuviera, sea este estadio quien reciba a los Diablos Rojos. León. Ya ha pasado otras veces y no sería raro que vuelva a suceder. La fiera jugaría si es necesario salir de casa en el Estadio Victoria de los Rayos del Necaxa, como ya ocurrió hace tres años en un partido contra la América. Xolos de Tijuana. Hasta ahora no ha pasado, pero la FIFA ya lo permite y ahora que San Diego va a andar ahí colaborando mucho con Xolos, no nos tendría que extrañar que Tijuana vaya a jugar al Snapdragon Stadium de los Estados Unidos en San Diego. Ahí se las dejo votando, gambeteros. No les extrañe que llegue a pasar. Atlas. Atlas jamás jugaría en el Akron. Todas las veces que el Estadio Jalisco no estuvo disponible, los Zorros se han ido al 3 de marzo de los Tecos para jugar sus partidos como local. Santos Laguna. Tampoco ha pasado, pero se llegó a platicar en su momento que, en caso de un cambio de sede por cualquier cosa, el Estadio Tamaulipas podría ser la casa de Santos Laguna, con todo y alienígenas protegiéndolos. Aunque hay que aclarar algo. Esto se hizo cuando el grupo de League tenía participación con la Jaiba Brava, equipo tamaulipeco. Así que en una de esas ya no sería su sede de emergencia, Necaxa. Con los rayos la cosa es sencilla, aunque en una de esas podrían tener hasta dos sedes. Podrían ir a jugar al León o volver a la cancha del Azteca, que por años fue la casa del Necaxa. Chivas. Mis chivas pueden jugar en dos estadios cuando quieran y como quieran, y ustedes háganle como quieran. Así de fácil. El rebaño es dueño del Estadio Jalisco por el acuerdo que tiene con clubes unidos, por lo que el día que el Acron no pueda ser usado, ni permiso tienen que pedir para jugar en el Estadio Jalisco. Pachuca. Pachuca ya no ha pensado en otras ocasiones y tienen dos opciones. La primera es ir a jugar a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, y la otra es jugar en el Estadio Corregidora de los Gallos Blancos, ambos por la cercanía que hay. Tigres. Pues en su estadio nuevo, ¿no? Ah, bueno, ah, perdón, perdón, todavía no lo hace nada, sorry. Ya fuera Cotorrejo, lo más seguro es que jugarían en el Estadio Gaspar Mas, un pequeño estadio ubicado en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se utiliza principalmente para deportes universitarios y tiene una capacidad para aproximadamente 16.000 espectadores. No está tan mal, Anita, ¿eh? Pumas. Los Pumas la tienen fácil, aunque no jamás elegirían en el Estadio Azteca ni en sus sueños. Los Pumas seguro se decantarían por el Estadio Ciudad de los Deportes, en caso de que en Ciudad Universitaria no se pueda jugar. América. Y lo mejor para el final, claro que mis águilas de la América. Históricamente, la América ha jugado sus partidos como local cuando el Azteca no está disponible en el Corregidora. Pero es evidente que también podrían jugar en el Ciudad de los Deportes. Aunque ya sabemos los planes que hay para llevar al equipo a Estados Unidos, así que, quién sabe, a lo mejor nos sorprenden y llevarían sus partidos a otro nivel. ¿Se los imagina jugando en la cancha del Galaxy? Sería una locura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!